El Álvaro Mi gente bonita que está dentro de la mesa Queremos que todo el mundo Hace las manos, papá Todo el mundo con las manos arriba Que se vea que estamos contentos, paisanos Que se vea que estamos pasando el estampón esta noche Todo el mundo con las manos arriba, paisanos ¡Y eso! La gente bonita que nos acompaña en el Distrito Federal Que se vengan a bailar con nosotros Acá arriba, paisanos ¡Y eso! ¡Y eso! Y Santa Cruz en el Compa Ha sido el tiquito, mía ¡No se dejen mujeres! Hay que acompañarle, por supuesto ¿Qué te parece, mi joven Raúl? ¿Quieren muertecita de las mujeres, sí o no? ¿Quiénes quieren muertecita que chiflen El chujillo de los hombres? ¿Los que quieren muertecita? No quieren muertecita, les peca Pero nosotros sí queremos muertecita Y vamos a empezar De este lado Con nuestra amiga Vente, vente Sí, ahí sí Ahí sí ¿Cómo te vas? Dice que se llama Inés de Reyes Así me dijo Y la botecita de Inés Así suavecito, suavecito Otra, otra ¡Gracias! ¡Hala, mi Dios! Mira, mi compa Yo te voy a enseñar Cómo se le hace Para que se le hace sexy Te tocan, te tocan, te tocan A ver Ok A ver, yo voy a empezar De este lado De este lado Vente, de este lado Bueno, así de rápido Listo Le vas de un lado Le vas de un lado Le pega, mi compa Yo voy a ir Ahí está, así, lindo Ahora tengo que Para ver, por allá Oiga, señor Dicen que la que no enseña No vende Así es que Una canción Ah, no le gusta No sé que nos vayan A agarrar malazos Aquí todos Vamos, tira Vamos, tira También se llama Tu pros y de Reyes Y así es Para Buendecita Buendecita Otra Buendecita Vamos, tira Vamos a la casa Ok, le toca A ver si ahora si no me la hacen A ver, ¿cómo te llamas, amiga? Ilva Ilva o Hilda Hilda, ok A ver, Hilda Se la va a dar más o menos Así mi compa Charly Tonino Pobrecito 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 Ahí está, mi compa Ahí está Ahora va lo mero bueno Mi compa Ahora va lo mero bueno Señoras y señores Muchachos Me caso El próximo 14 de febrero Les presento a su nueva padrona Así es que La buendecita De nuestra amiga ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Philly Se llama Philly Y la buendecita De Philly Así que era más Cuarta Buendecita Otra buendecita Otra buendecita Mi compa La vas a marear Tranquilo No te emociones La vas a marear Me toca A ver, amiga Véngase para acá ¿Cómo se llama usted? Selena Selena, ok Y Selena Se da la vuelta De esta manera Tranquila No te reyes Tranquila No te emociones No te emociones Otra, 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 otra Otra, otra, otra Échamelo otra vez Porque está muy nervioso Que está muy nervioso Pero está echando No te emociones No te emociones No te emociones Ok, ok No nervioso Pero la tengo Ok, ok, ok Ahí está Nuestra siguiente chica Por ahí comparen Yo no sé Si vaya a comprometer O algo Pero ella me dijo Que se llama Alcadelia En mi bar Así me dijo Así me dijo Por ahí comparen A mí que me excluya Mi hermano La vueltecita De Almadelia Dice Que árbara Otra Vueltecita 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 Te toca Rol Ahí está mi compa Fíjate Nada más Esa chava Si se va a mover Bien chingón Mira Mi compa Acharle el tono Suavecito Suavecito Mi compa Acharle Estás dormido Suavecito 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 Ahí está mi compa Ya te pasa Allí Ahora le toca A los hombres Ahora le toca A los hombres A ver mi hermano Demasiado Y cariño Con mucho cariño Para todos ustedes Nos vamos mi compa Raúl Con esto Que suene Y dice Ahora sí Por ahí valentito Suene Y dice Y dice Que se van a bailar Que se van a bailar Más bachá Más bacháquera que nadie Más bacháquera que la abuela Más bacháquera que todo Tiene lo que se van a bailar Más bacháquera que nadie Sopranita, sexy, gallón, así es caro en la bailera Y que bonito mueve la cinturita ¡Ay, qué inquilinas! Más ollanguera que nadie, más ollanguera que la güera Más ollanguera que toda, por eso mueve sus caderas Me gusta siempre el albailo de las bandas de aceler Que le toquen su gube para mover sus caderas Más ollanguera que nadie, más ollanguera que la güera Más ollanguera que nadie, más ollanguera que la güera Más ollanguera que la escuela Más ollanguera que nadie, más ollanguera que la güera que nadie y compa de veras que no